El guitarrista Marcos Puña Marcos Puña inicia su aprendizaje en su natal Bolivia, formándose posteriormente con grandes maestros como Carlevaro, Fernández y Pérez Kerr, en países de gran tradición guitarrística como son España y Uruguay. Desde sus 16 años da conciertos en varios países de las Américas y Europa, teniendo una actividad constante, tanto solo y como solista de diferentes orquestas. Desde 2006 enseñan el Conservatorio Nacional de Bolivia, en La Paz, donde sus estudiantes aunan una amplia colección de premios. Marcos, en el año 2020, es el guitarrista clásico boliviano con más altos premios en concursos internacionales y también el que tiene mayor producción discográfica. Su más reciente grabación es un homenaje al genial guitarrista y compositor paraguayo de primera mitad del siglo XX, Agustín Varios. Este bello lugar es la Casona Florentina Villanilda, en Cochabamba, propiedad de queridos primos de Marcos. Él viene aquí cada año a tocar, en este ambiente lleno de paz e inspiración. Nacido en San Juan Bautista, Paraguay, en 1885, Agustín Varios tuvo una sólida formación en su pueblo natal y en Asunción. Su primer y único maestro de guitarra fue Gustavo Sosa Escalada. A sus 25 años, se fue primeramente a la Argentina y a lo largo de su vida y su carrera, vivió en diferentes países latinoamericanos, como ser Uruguay, Brasil, Costa Rica y El Salvador, donde fallece en 1944. Tocó en prácticamente todo Centro y Sudamérica. En su carrera tuvo solamente dos viajes a Europa. Soñaba con conquistar Estados Unidos con su arte, cuando su salud se fue deteriorando en años cercanos a su fallecimiento. Barrios fue el primer guitarrista clásico en grabar de forma comercial, en disco de 78 revoluciones por minuto, en una época donde aún no existían las cuerdas plásticas de nylon para guitarra. Todos los guitarristas usaban cuerdas de tripa de animal, que sonaban bien, pero duraban poco y eran costosas. Barrios era duramente criticado por diferentes círculos de fanáticos del instrumento, porque era uno de los pocos que para la guitarra clásica usaba cuerdas de metal. Después de tiempos difíciles, donde sus conciertos carecían de éxito, desde 1932, por ocho años aproximadamente, daba conciertos como Nitsuga Mangoré, el paganini de la guitarra de las selvas del Paraguay. La palabra Nitsuga corresponde a Agustín, escrito al revés, y Mangoré, viene de un legendario jefe guaraní que murió de amor, presentándose con el torso semidesnudo, una pluma en la cabeza y vestimenta indígena, con gran éxito. De ahí que muchos lo llaman Agustín Barrios Mangoré, lo cual era cuestionado por uno de sus principales difusores, el maestro uruguayo Abel Carlevaro, que sostenía que seguramente Mangoré no era el mejor recuerdo de la trayectoria de Barrios, pues ese disfraz tuvo que ser usado obligado por las circunstancias en tiempos difíciles. Agustín Barrios, la gran guitarra romántica de América, era llamado por Sila Godoy, uno de sus principales maestros difusores, como un héroe romántico de la guitarra. Llamaba la atención su gran capacidad de expresar diferentes emociones, que iban desde la nostalgia a la tristeza, hasta una alegría indescriptible. Y dentro de toda esta versatilidad, hacía música que puede ir desde valses al estilo europeo, por ejemplo, que se parecen a Chopin o Strauss, hasta música popular latinoamericana, por ejemplo, la cueca chilena, la danza paraguaya, a conquija, etc. Pasando también por algunas imitaciones a lo que fue mucho tiempo antes el periodo barroco, como por ejemplo tenemos en la Catedral, el Preludio Pucinco. Al hablar de Agustín Barrios, creo que es importante tener conciencia de que estamos ante la imagen de un verdadero genio. Primeramente, fue uno de los más grandes guitarristas del mundo de su tiempo, más o menos contemporáneo del gran Andrés Segovia. La verdad es que tuvo una suerte bastante diferente que Andrés Segovia. En ese caso, Segovia, por ejemplo, contaba ya con una representación artística muy poderosa que lo hacía tocar en todo el mundo. En cambio, Barrios, siendo, diríamos, otra figura de nivel similar sudamericano, nacido en Paraguay, tuvo que buscárselas, sobre todo con la gran ayuda de diferentes amigos en diferentes países, diferentes oportunidades, con un precio y un esfuerzo mucho más alto. En palabras del gran guitarrista John Williams, también es el más importante compositor de la guitarra de la primera mitad del siglo XX, lo cual creo que es una de las acepciones más acertadas que se han dado de este gran creador, que fue también un gran intérprete. El vals número 3, opus 8 número 3 de Agustín Barrios, pertenece a un grupo de cinco hermosísimos valses. Seguramente los más conocidos son el 3 y el 4. En el caso del número 3, que voy a tocar a continuación, se cree que ha sido compuesto en Brasil a fines de 1919 o principios del 20, porque Barrios, la primera vez que lo tocó fue en el Teatro Solís de Montevideo en 1920. Posteriormente lo grabó en una hermosísima toma de sonido única en 1928 y pues es una de las muestras de su estilo europeo. Es un vals al estilo de Chopin. Y en el campo de la guitarra, en lo que es la creación o el arreglo, podríamos decir, para la guitarra, llama la atención lo siguiente. Yo alguna vez, les comento, he tenido la experiencia de transcribir algo de Chopin. Es muy raro tocar Chopin en guitarra porque es como demasiado pianístico, es muy bien hecho para el piano. Y tiene, parecido a otros compositores, tipos de armonía, pues que no se llevan muy bien con la guitarra. O son aberturas de la mano enormes, una serie de incomodidades y una gran cantidad de notas que a veces en la guitarra no se puede hacer. Pues Barrios compone al estilo Chopiniano estos valses y en particular el número 3 de una manera tan natural y a la vez tan expresiva. ¡Suscríbete al canal! 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 Su danza paraguaya, una de las más genuinas expresiones populares de Agustín Barrios, seguramente es una de las piezas más difundidas a nivel mundial. En realidad parece ser un arreglo de una pieza popular de su país, en realidad es una polca paraguaya, y a lo largo de la vida de este gigante de la guitarra, han aparecido cinco manuscritos diferentes, tanto en Uruguay como en Venezuela, en Costa Rica y finalmente en El Salvador. Esto Barrios ha grabado en 1928, y la versión que yo toco es la primera de ellas encontrada en el Uruguay de 1926, y que me entregó uno de los estudiosos de la obra de Barrios, que fue el maestro César Amaro. César Amaro César Amaro César Amaro César Amaro Las abejas es un reto técnico para el guitarrista, un estudio. Los estudios comprenden un aprendizaje técnico, un potenciamiento de alguna habilidad para el instrumentista. En este caso, el reto comprende ligados, escalas a una velocidad muy considerable, y sobre todo arpegios. Richard Stover, el biógrafo de Barrios, describía este estudio, las abejas, como un estudio diabólico de arpegios. Ha sido compuesto en 1921, y Barrios se lo dedicó a Martín Borda y Pagola, su gran amigo y mecenas uruguayo, en una estancia que tuvo en una temporada donde estaba viviendo en el rancho de Cerro de las Cuentas, en Uruguay. César Amaro 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 lejanos pueblos en una de sus travesías estaba en brasil en corumbá lo que sería frontera con bolivia y conoció a levino albano da con seis a uno de los compositores brasileños más interesantes entre otras cosas había sido profesor de dil hermano reis y albano que era un novidente casi exactamente contemporáneo que barrios le mostró su música entre varios materiales esta tarantela que en realidad es un arreglo de barrios donde él explota al máximo las posibilidades técnicas y efectistas de la guitarra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!